...sobre software libre. Vale, bueno, yo también soy de hecho, yo no acorta, soy profesor de la universidad y tengo una empresa de software libre desde hace más o menos un año y jamás me veo tan bien como ahora. Ya explicaré un poco por qué y demás. Entonces, como es un término que a lo mejor hay gente que no sabe, nada más en dos pantallazos, pues bueno, comentar esto de software es una cosa tecnológica, evidentemente, pero tiene mucho de lo que es tema filosófico, político, yo diría, cultural y ético. Vale, sin más, no voy a comentar qué es lo que es. Al final todo esto se va simplemente en combinar una serie de libertades en las cuales tú lo que vas a tener es un producto final, sea de más o menos calidad, porque habrá mejores y peores que los softwares privativos, pero que te permite, curiosamente, hacer negocio a que el producto ese sea copiable, sea mejorable, sea modificable y demás. O sea, que estamos hablando de aspectos bastante importantes a nivel de todo lo que es el tema comunitario. Me gustaba mucho antes, cuando ha comentado Itziar, el tema de, bueno, pues todo lo que es la innovación, la compartición de conocimiento, todo lo que es la promoción de lo local, de creación de nuevos negocios y demás. Yo ya digo, a mí me da, vamos, de miedo y estoy un poco asustado. Además, es una cosa curiosa porque no tengo mi página web, ni tarjetas y viendo por el boca a boca y, vamos, jamás me dio tan bien ni con una empresa de Grupo Iberdrola y BVM, ni en el gobierno vasco, ni en el mundo de la iglesia, ni en otros mundos que está para ir trabajando. Vamos, estoy en las nubes. Bueno, y entonces un poco a lo que iba en relación a lo que ha comentado Itziar, bueno, a mí, desde luego, me parecen palabras bonitas, pero lo voy a incumplir, ¿no? O sea, lo de los políticos, qué tal, y luego esto. Entonces, un poco, ¿por qué lo digo? Vamos, con todo respeto, sí, sin más. Yo pienso que un uso realmente racional de los dineros destinados a tecnologías a nivel de administraciones públicas, no sería el invertir en licencias de multinacionales tipo Microsoft, Oracle o semejante, que al final ese dinero se va a Irlanda, porque en Irlanda están todos los mayores descuentos para todo el tema multinacional y demás. No sería esa la forma de utilizar racionalmente los recursos públicos, sino, en mi opinión, la forma adecuada, digamos, sería ese dinero que tú destinas a unas licencias, que al final es un gasto, porque no es una inversión, es un gasto, que tú destinas y que se va fuera del país, destinarlo, ¿por qué no?, a crear empleo, a crear empresas locales, pero siempre desde una perspectiva de crear un producto para la comunidad, ¿no? Esto de lo que son los camons, la propiedad un poco comunal, que en este caso sería de forma de programas. Es decir, si todo el dinero que se ha gastado la diputación, que está ahí patrocinando esto y que tengo, pues bueno, pues respeto, porque evidentemente es una institución y tal, si todo ese dinero que se ha gastado, por ejemplo, en sistemas de gestión documental, desde que yo empecé a trabajar con ellos en el año 93, cuando acabé la carrera, lo llega a invertir en... ...comentar, fabulosos, que hubiera costado mucho menos dinero y que a nivel de las administraciones... ...tener éxito sería... O sea, yo, para mí, una empresa grande que se lleve el gato al agua va a ser aquella que consiga convencer a las instituciones públicas, con este gobierno que viene ahora, con el que venga, o me da igual con cuál, convencer a las instituciones públicas para que todo el dinero que está destinando actualmente a desarrollos con software privativo, que al final, como digo, es un dinero que se va fuera del país, lo invierta localmente. O sea, que cree una red de empresas, no sé si una empresa grande, una red de empresas o cómo, y que todo ese dinero que está destinándose hoy en día el gobierno vasco, o la diputación, o los ayuntamientos, o lo que sea, a software privativo, lo inviertan en software libre. Es una visión que, evidentemente, no es una cosa de dos días, sino que es algo más de medio o largo plazo, pero yo pienso que, vamos, si quiere alguien hacer negocio fabuloso, ese puede ser un buen punto, ¿no? Bien, a nivel de lo que es la calidad del software, alguien podrá decir, va, pero es que eso de un punto es una carraca, cuando pincho el proyector no me funciona, no sé qué... Bueno, eso es un poco relativo. Y, por ejemplo, esta lista que tenéis aquí es de noviembre de 2012, de este mes, y esta lista, top500.org, es la página que cada seis meses saca estadísticas de los 500 ordenadores más potentes del planeta, que se utilizan para temas de, no sé, de genética, de realizado de películas, evidentemente de temas militares y demás. Bueno, pues, de estas 500 super máquinas, el 94 o casi por ciento funcionan con Linux. Luego, tan carraca no es, ¿vale? Más softwares que pueden ser así bastante visuales, digo, por ver rápidamente, y no voy a entrar aquí a hacer las dos presentaciones. Por ejemplo, hay un software que se llama Blender, que es para hacer tema de renderizado de películas. Libremente, de forma gratuita, por supuesto. Estas películas, unas cuantas de ellas, van a estar, van a estar incluso disponibles en lo que es el Movie Maker.